Bueno, familia, ya está aquí el muchacho que viene de intercambio desde Holanda. ¡Ay! Hola, bonito, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mi llamar John Demol. Seré estudiante de televisión que venir aquí buscando inspiración. Traigo tulipanes para familia. Tulipanes, tulipanes, muy ricos los tulipanes. ¿Pero qué hago yo con esto, Merche? Mira, Antonio, no me pongas en evidencia, que el niño no tenía por qué traer nada. Me cago en la leche, que le tengo que poner en un plato 15 días y me trae tulipanes. Te lo voy a dar a ti a ver si te alimentan. Chupa tulipán. Ven aquí chupar los tulipanes, hombre. ¡Antonio, por Dios! De verdad, deja al niño. Menudo bochor, ¿no le quieres dejar en paz? Que acabas de llegar. Hombre, síntate, tranquilízate. Hola, me voy a Inés. ¿Hacemos regredones? Bueno, hija mía, de verdad, de verdad. Desde que estás con las vacunas esas te pasas todo el día sin hacer nada. No le hagas caso. ¿Quién me ha puesto la abuela encima para que no le vayas de cabeza? ¡Ya te! ¡Ay, quién! ¿Te sientes siempre discutiendo? ¿Friki deseosa de sexo que se pasa el día sin hacer nada? ¿Casa que huela a cuco? Eh, disculpad. ¿Podéis volver a empezar desde lo veledredonin? Es que me he quedado sin cinta. Y encima esto, Merche. Me cago en la leche. El Carlitos todo el día con la camarita. Míralo. Míralo. Trae pa' acá la camarita, hombre. ¡Ay, ay, ay! ¡Antonio! Y ya está, hombre. Me cago en la leche. Esta casa es un sin dios. Y todo grabado con cámara. ¡Ser la vida en directo! Me marcho a mi país a registrar idea, programa, televisión. Para vender a todo el mundo y hacerme rico. Solo faltar el nombre. Qué poquito has estado, hijo mío. Bueno, pues nada. Mira, como te queda mucho viaje. Hasta Holanda en autobús que tienes un tiro. Tómate. Lees este libro. Es muy bueno. 1984. Sí. Gracias. Adiós. Pero, Herminia, ¿dónde va el tiro? Les... Menos mal que se ha ido. Yo estaba a punto de expulsarlo de la casa. Me cago en la leche. Y encima el cigarros de papel. ¡Cantada! 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 ¡Cantada!